Un gran grisito porque ideal es Monterrey Y los barrios de más querido Los enemas rellenos y señor Barrio donde nací Es por eso que soy norteño De esa tierra el sueño Que se llama Nuevo León Que a la mitad de mi cielo Presueño y que muy dentro Llevo sin señor Que muy mi corazón Que se me merece lo que ella sea Que divisa tan ahora va a poder que esa noche sea Que mi tierra, mi tierra y soltana Y que lleva por nombre sin señor Ciudad de Monterrey Que mi tierra, mi tierra y soltana Y que lleva por nombre sin señor Ciudad de Monterrey Que mi tierra, mi tierra, mi tierra y soltana Que mi tierra, mi tierra y soltana Que mi tierra, mi tierra y soltana Que mi tierra, mi tierra y soltana